¿Qué es la nueva noticia? Le digo rayo de luz La gente dice rayito de luz Rayito de luz Exactamente, que es eso justamente, rayo de luz Y hoy viene a compartirnos su testimonio Y bueno Tu vida Bienvenida, hermana Muchas gracias, muchas gracias Bueno, contenta de estar aquí hasta que se nos dio Sí, sí, sí Fue mucho ahí Pero nada, las lecturas de hoy Me dieron el toque especial Para que vete, vete a anunciar Vete a hablar Y aquí estamos Qué bueno, qué bueno Así que bienvenida a Academia de Padres Y bueno A disfrutar de este momento de diálogo Y que uno se aprieta, señores Pero estamos aquí A nosotros nos han pasado muchas cosas graciosas aquí Ya te contaremos Pero cuéntanos un poquito Cuéntanos de tu familia Tienes esposo Tienes hijos Cuéntanos Porque nosotros siempre andamos preguntando de todo De todas cosas personales Porque somos familia Y queremos también Que la familia que esté viendo Se sienta conectada Se sienta que también vivió a través de ti un testimonio O que lo que le está pasando Pues ya a alguien más le pasó Salió y lo vivió Y hoy vino a edificar a través de su testimonio Cuéntanos un poquito Bueno, yo tengo familia, claro Tengo una esposa desde hace 26 años y medio Tengo dos hijos Una hija que es publicista de 25 años Y un varoncito de 20 Así, esos son nuestros dos tesoros Bueno, como familia Hemos sido una familia trabajando, ¿verdad? Sobre cada una de nuestras cualidades También dentro de nuestros defectos Y nada Hemos sido una familia también muy unida Que es lo que también nos ha permitido Vivir las cosas que nos ha tocado vivir Y las cosas que también nos han pasado Claro Pero todo una familia dentro de lo normal ¿Qué siente que los destaca como familia? ¿Cuál es el valor que ustedes tienen? ¿Y la familia Torres? ¿De tal manera? La familia Torres Méndez Torres Méndez Somos un poquito Cada uno es diferente en la casa, ¿verdad? Y cada uno como que Que nos identificamos Como somos pareja, ¿verdad? Sí Me identifico con el varón El varón tiene más de las cosas mías La hembra es más soñadora Más también muy, bueno, artista al fin, ¿verdad? De publicidad y esas cosas Es más su papá Pero somos una familia normal Un poquito loca Bueno, la locura la estoy commandando yo Pero sí, somos una familia que nos podemos destacar Quizás por esa misma fortaleza de continuar unidos, ¿verdad? Y continuar trabajando lo que no nos ha ido tan bien Y continuar también de la mano del Señor Muchas veces Adelante, hermano Le iba a decir, Rosa Ángela En toda familia tú dijiste algo interesante Hay siempre sus altas y sus bajas Así es Y tú hoy nos has venido a contar Sobre un testimonio Un testimonio de fe, de perseverancia ¿Cómo ha sido esa experiencia? De a veces en momentos difíciles, de dificultad Pues poder abrazarse de aquello Que está dentro de nosotros Pero que a veces no lo percibimos tan cerca muchas veces Cuéntanos un poco de eso Bueno, yo hoy voy a hablar de cómo De cómo ese testimonio de fe, ¿verdad? Ha solimentado mi vida personalmente O sea, cómo el Señor desde siempre nos ha ido Me ha ido acompañando y también Y me ha dado la fortaleza para justamente poder Llevar una familia en un momento difícil, ¿verdad? También mantenerme yo a flote Dentro de ese momento difícil Y dentro también, dentro de ese momento difícil Ver la mano de Dios actuar Que es lo primordial Que a veces no es tan fácil No es tan fácil Entender que Dios está ahí Exactamente Eso no es tan fácil Pero Dios también Cuando nosotros abrimos nuestro corazón Y sabemos y dependemos de Él Él se encarga de que nosotros sigamos adelante ¿Y cuál fue ese terremoto que Dios utilizó? Ese tsunami Ese tsunami Que Dios utilizó Para que ustedes se dieran cuenta De que, hey, yo estoy aquí Confía en mí ¿Qué pasó en la vida de ustedes? Bueno, hay varios tsunamis que han pasado Fue un tsunami con réplica Exactamente O terremoto con réplica Bueno, 26 años, señores 26 años O sea, son varios tsunamis Varias cosas Entonces, ¿saben qué? La familia siempre Queremos Cuando empezamos una familia Queremos tener un techo Una casa propia Eso le hace ilusión a uno Exacto Eso le hace ilusión a uno Bueno, pues nada Nosotros trabajamos para eso Nos enfocamos en eso Principalmente mi esposo En tener y darnos un techo Nada, las situaciones No regularmente de efectivo De entrada de efectivo Son tan efectivas En tiempos que uno los necesita Entonces, nada Sucede que en un tiempo Nos conseguimos nuestro hogar El señor ahí siempre mostrándonos Todo el mundo feliz Todo el mundo feliz Bueno, le contaba que él vino ahorita Que uno de nuestros invitados a ese hogar Fue nuestro amado Eliazar Y pasamos tiempos muy bonitos Eliazar es el hermano de ese señor Exacto Eliazar Acosta Y pasamos muchos momentos bonitos Cuando ya teníamos el hogar Pero vienen situaciones Y hay decisiones también Malas decisiones que nosotros tomamos Que muchas veces Yo te decía fuera de cámara Muchas veces nosotros decimos Ay, que Dios no me ayuda No, no Hay veces que se toman malas decisiones Y tenemos que asumir Esas malas decisiones Lo importante es que Saber que esas malas decisiones El señor también está El señor nunca se olvida de nosotros Bueno, pues nada Llegó una debacle económica Donde nosotros no podíamos Sustentar el pago de la hipoteca Y nada, llegó el momento Que perdimos la casa Ahora bien ¿Estaban los niños? Sí, bueno Ya estaban adultos Hace de esto Hace dos años Dos años Dos años y algo ¿Es fácil? No, no es fácil No es fácil ya tú ver Según tú vas caminando Cómo las cosas ya van a tener Un final que no es tan feliz ¿Verdad? Que no es lo que tú esperas O lo que tú has esperado O has trabajado para toda la vida Ahora, en ese final Que no es feliz El señor está O sea, muchas veces nosotros queremos Decir que si estamos prosperados Es porque el señor nos está bendiciendo No, no, no El señor te bendice En todo el mundo ¿Cómo encarar esto? O sea, una familia dedicada A llevar la palabra de Dios Dedicada Y inserta en la iglesia Metida En evangelizar En acompañar En gente Y de repente Se ve ante esta situación Y uno cuestiona Se cuestiona Gente buena Pero yo soy bueno ¿Cómo? Yo me porto bien ¿Cómo? Entonces uno encarar esto Y de repente Ver a Dios En esta realidad Tan difícil Bueno Lo que pasa es que El discípulo Nunca va a ser Mayor que su maestro Y si Jesús Tuvo que cargar Una cruz En este momento Ese momento Era el momento De yo cargar esa cruz De yo cargar mi cruz Mi cruz de cada día De continuar con él De no desfallecer En eso Y nunca dudar De la presencia Del Señor Eso sí Yo puedo dar ¿La experimentaron? ¿La sintieron? Sí Sí El Señor A partir del día Uno El Señor Estuvo presente Y a través de su palabra Específicamente No había un día Que el Señor Que el Señor A través de su palabra Él no me hablara Él no me consolara Él no estuviera conmigo Muchas personas Hermanos Por ejemplo Que no sabían De la situación O sea También es mantenerte firme Ante la prueba Porque Como tú decías Uno se dedica A llevar la palabra De Dios Uno se dedica A trabajar Para el Señor Y no es verdad Que en un momento De dificultad Entonces Tú no vas A encarar Y a Y a aceptar Todas las promesas Que el Señor Te ha dado Y yo soy una mujer Que El Señor Le ha prometido Muchas cosas Quizás no me ha prometido Como dicen Mi riqueza Ni Pero sí Me ha prometido Siempre estar conmigo Rosangela Y no es que yo Quiera ser chismosa Pero cuéntame ¿Qué pasó a la familia? ¿Cómo terminó todo? ¿Qué hicieron? ¿Ahora dónde están? Cuéntame ¿Qué pasó eso Dos años atrás Y cómo están ahora? Bueno Ahora estamos caminando Estamos caminando Igual de la mano del Señor Estamos en otra casa Donde el Señor Ahí también se manifestó Hay un punto Interesante De 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 esa casa Donde vivimos ahora Cuando yo llego O sea Ya Inmediatamente Perdieron la casa ¿Dónde fueron? Perdimos la casa Sin un peso Cero peso Señores O sea Para buscar Para Para usted buscar Casas Usted tiene que tener dinero Claro Para pagar un alquiler Usted tiene que tener dinero Nosotros no teníamos eso Pero el Señor Fue pro Proveyendo De todo eso Y Llegamos ahí A esa casa La señora Cuando nos recibe Nos dice Yo estaba esperando Una familia Así como ustedes Yo terminé Un ayuno Y oración Esta Esta mañana Terminé Esto Y la primera llamada Que entró Fue La llamada De ustedes Así que esta casa Es tuya Yo fui sincera Le expliqué A esa persona Mira nosotros Venimos de esto De esto Te vas a encontrar Que quizás En el buro de crédito Vamos a estar mal Porque no tenemos La solvencia Ahora mismo Y ella me dijo No es que esta casa El Señor El Señor Que no se pierde En generosidad De verdad El Señor No se pierda Exquisito Exactamente Y nada Ahí estamos A una familia Que esté pasando Quizás Bueno A lo mejor Quizás No el mismo caso Pero dificultades Que nos encontramos Constantemente Y este Contarnos Este testimonio En este tiempo De cuaresma Trae mucho de eso Y familias Que están sufriendo Situaciones Muy difíciles Eh Que decirle A esa familia Eh Después de haber Experimentado Vivido Y haber sentido La presencia De Dios En este proceso Que no pierdan La alegría Y que no pierdan La confianza En el Señor Eh Que lo material Eso pasa Eh Hay una situación Yo nunca estoy Apegada A cosas materiales Porque yo entiendo Que El Señor Es quien suple Y el Señor Es quien da El Señor Eh Realmente Yo no No cambiaría Ahora mismo Ninguna De estas De estas vivencias Que yo tuve Con el Señor En este trayecto No la cambiaría Por nada En el mundo Ustedes saben Cuando uno Siente La compañía La alegría Eh Y esa confianza En el Señor O sea Eso Eso fue lo que Me mantuvo También Tuve personas Que estuvieron Conmigo Mi director Espiritual Que no me No me canso De 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 Mencionarlo Que es mi Sacerdote Prácticamente Cabecera El padre Eduardo Najarro Eh Que le agradezco Un mundo Un mundo Toda esa Confianza Que tuvo en mí En ese momento Y también Ese ánimo Que me daba Aún Él también Estandola Pasándola mal Por ejemplo El padre En ese proyecto En ese trayecto Estuvo interno Fuera del país Y aún así El padre Hacía La forma De Él hacerme sentir Que él estaba ahí Y que no me preocupara Y que el Señor estaba Y que Me regañaba Cuando tenía que hacerlo Entonces Esas son cosas Que realmente Yo le decía Cuando él estaba enfermo Y yo decía ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Junté la voz audible Del Señor Para mí Dice El Señor está ahí No te muevas Si no te preocupes Que si hay que mudarte Te vas a mudar Y eso Me ayudó Bastante Muchas veces Nosotros tenemos Que dar confianza Confianza O sea En un proceso Como este Tendemos A encontrar Personas Que nos puedan juzgar Incluso La misma familia Decirte No Si tú no puedes Salte de ahí Pero Ok Si tú no puedes Tú no sabes Cómo salir Señores Hay en momentos Que tú no sabes Cómo vas a salir ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero Yo sabía Le decía a alguien No Yo sé que Aunque el Señor Me mande Debajo de un puente Yo voy a ser feliz Porque lo importante No es Esto que yo estoy Dejando atrás Es la confianza En el Señor Que me acompaña Que no me deja Y que no me va a dejar nunca O sea Y esto fue Una situación Pero hay otras Muchas situaciones Que ahora De la mano del Señor Yo digo Por favor Si yo pase Que venga De verdad Eso es así Qué bueno Los Ángeles Qué hermoso Qué hermoso Y qué bueno Que transmite Que nos transmite Esta posibilidad De confianza De confiar En nuestro Señor Que está ahí Que nos acompaña Y sobre todo En los momentos Más difíciles Cuando creemos Que no Ahí es que más O sea No nos perdamos Que el Señor Está siempre Esto es lo mejor El Señor Está siempre Y el Señor Nos puede dar Alegría Aún En medio De que perdamos Todo Amén 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 Bueno Señores Tenemos tecnología Por ahí No podemos irnos Y ver Qué nos trae Nuestro querido Kelvin Acosta En su segmento La tenemos Y más luego Con Rosángela Vamos a tener Espacio Para que hablemos De rayos de luz En otra intervención Porque hoy Queremos conocerla Así que vamos a ver Qué nos trae Kelvin En tecnología Para compartir esto Con nosotros Amiga Buenas noches Señores Bienvenidos Y bienvenidas A este segmento De tecnología Para mí Como cada miércoles Es un placer Y wow Qué gran testimonio Rosángela De verdad Que Dios bendiga A tu familia Y que este testimonio Sirva para edificar A muchas personas Que pasan por situaciones Similares A veces peores Yo también Yo también Dentro de mi familia Tuvimos situaciones Parecidas Y aprendí eso De que Dios Siempre está ahí De hecho Hay una canción Que escribí Que luego compartiré Con todos ustedes Que habla precisamente De eso De que ahí está Él Exacto Exacto Y bueno Hoy hablamos de tecnología Como me corresponde Y quiero hablar Sobre Un desarrollo Que ha estado Haciendo Google Se trata De learning To walk In real world Aprendiendo A caminar En un mundo Real Pero ¿Quién está Aprendiendo A caminar? Bueno Se trata De un robot Ustedes saben Que el ser humano Cualquier bebé Tarda aproximadamente De 8 a 12 meses Para aprender Bien a caminar Pues Google Ha estado trabajando Y aquí voy a presentar Este video Que se va a ver Hoy lo vamos a hacer Diferente Se va a ver Aquí en mi pantalla Detrás de mí Ahí los camarógrafos Me van a ayudar Pues ahí se va a ver Como el El robot Pues a través De un algoritmo Que es introducido En el mismo Pues aprende Aprende A A caminar Pero lo interesante De todo esto Es Que lo hace Sin la intervención Del ser humano Él A medida que va Experimentando Diferentes modalidades Pues Va Intercambiando Y aprendiendo De sus errores Es una manera Muy interesante Y se trata De un algoritmo De aprendizaje Profundo Y yo voy a ponerme Un poquito más al lado ¿Verdad? Para que puedan ver Con mayor detalle Como se va Comportando el video Obviamente Se trata de un lugar Plano O sea Hay una serie De variables Y condiciones Que se deben Considerar Al momento De que este robot Pueda aprender Y ellos tratan De emular Todo esto Un espacio Específico Con unas características Específicas Y de esta manera El robot Fue Aprendiendo Poco a poco A medida que iba Pasando el tiempo Iba encontrando La manera De poder Pues Superar Sus obstáculos Mucho como Hacemos nosotros Los seres humanos Lo interesante De esto No es que Caminara el robot Sino que Aprendiera A caminar Y que lo hiciera En una En un tiempo Tan rápido Al final Del video Y aquí ya vuelvo Al set Pues al final Este robot Aprendió En tan solo Dos horas Oigan bien señores En dos horas El robot Pudo Desarrollar Un nivel De aprendizaje Tal Que Pues le permitió Caminar Perfectamente Así que Todo esto Obviamente A través de Inteligencia Artificial Y Lo que le llaman Aprendizaje profundo Así que Vengan por aquí Denise Franklin Distindiga Rosángela Por favor Vengan al set Yo llegué primero Bueno Bueno pues Bueno Inteligencia Artificial Tráiganos uno Pronto eso Tráiganos uno Para que compartamos Aquí esta Inteligencia Artificial Eso me da Como hasta miedo Bueno pues Queremos Dedicar este Momentito Justo para que Rosángela Nos introduzca Y cerremos El programa Con una breve Oración Que nos conecte Con el Señor Amado Señor Te bendecimos Y te alabamos Te damos Muchas gracias Por estar Junto a nosotros Te agradecemos Señor Tus detalles Con cada uno Con cada uno De los que estamos Aquí Porque lo has Tenido También te agradecemos Los detalles Que tienes Con las personas Que están Viendo este Programa Te damos Muchas gracias Señor Por estar presente En nuestras vidas Te pedimos Señor Que en medio De cualquier Situación Sepamos Y tengamos La plena Conciencia De que Tú nos Acompañas De que Tu amor Es infinito Y que No importa En ninguna Situación Que tengamos Señor Tú No nos Dejas Te damos Muchas gracias Señor Te bendecimos Y te alabamos Bendice A cada Familia Que está Junto a nosotros En este momento Aquellos que Luego verán El programa Bendícelos Y que A través De lo que Hemos hablado Hoy Tengan Tu palabra De consuelo Muchas gracias Señor Amén Amén Y así Despedimos Esta jornada Del día de hoy Nos encontramos El sábado A las 2 de la tarde Domingo 7 de la noche Y en repeticiones Así es Súpera